los indios taínos cultivaron tabaco por cientos de años lo utilizaban para aliviar el cansancio y para ciertos rituales religiosos desde la década de 1630 el tabaco se cosechaba y era exportado a españa y holanda donde era procesado el tabaco era un lujo de la realeza española ya para 1775 puerto rico producía sobre dos millones de libras de tabaco se desarrolló durante las primeras décadas del siglo 20 bajo la soberanía de eeuu muchos hacendados locales cambiaron el cultivo de azúcar por el tabaco en 1910 más del 14 por ciento de las fincas en puerto rico y para 1940 más del 30 reportaba tabaco produciendo más de 35 millones de toneladas anuales entre 1907 y 1917 el tabaco fue el tercer producto comercial más importante en la isla después de la caña de azúcar y el café en 1918 el tabaco sobrepasó al café convirtiéndose en el segundo producto más importante posición que ocupó hasta 1940 hasta entonces puerto rico fue el quinto exportador de tabaco más grande en el mundo después de los eeuu méxico venezuela y áfrica y 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 Envíale ahí un saludito a los que nos están viendo. Acabamos de llegar al sector Las Cañas en Cialitos, estamos con la familia Rivera Rivera y vamos a estar con Wincho aprendiendo cómo vamos a enrollar un tabaco. Wincho, ¿cuánto tiempo tú llevas en este tabaco? Yo llevo, yo llevo breganos con tabaco desde la edad de 18 años, breganos con tabaco. Ahí se cogía, se sembraba el tabaco y se cosechaba el tabaco, se cogía, se cocía, se guindaba en el rancho. Y después de seco, el tabaco se apejaba y se enfaldaba. Y ahí se hacía mucho tabaco, todavía se hacía cinco o seis quintales, se llevaba a una cooperativa aquí en Cialitos. Y ahí los cogían para allá y se traía uno los pales y otra vez llevaba más tabaco. Y eso era lo que hacían nosotros. Ese era su estilo que vivían en ese tiempo, exactamente. De eso vivían. De hecho, nosotros vivíamos del tabaco. El tabaco. El tabaco lo que está son, son siete meses para cogerlo. Ok, se tardan siete meses para cultivar, para cosecharse. Siete meses. Para buscar una capa buena, una capa buena y nada de bonito. También hacer chunksyllite. Adelante. Fue Philipo en favorita. Ese va. Éste es la trepa. es la tripa para empatar, para hacer el cigarrillo eso es el boliche sí, boliche, no se le dice bueno, se le dice tripa tripa, y entonces usted que hace, lo separa se le dice tripa entonces se saca, le tenemos el tabaco y se va sacando y este mismo se saca para empatar eso se llama empalillar porque yo lo hago de dos maneras, lo hago entero y lo hago picado y este es la primer capa, ¿verdad? pues se corta aquí para poner la pega ¿qué tiene la pega, Wincho? esa pega es de harina de trigo ¿harina de trigo? ¿con agua regular? sí, con agua, la caliente es el agua, para la harina de trigo así que batiendo y batiendo y sale la pega ok se le gusta el chispito, así, ¿ve? para sellar el... el... la de esa nada más y queda pegado ¿y ese es el único tipo de pega que se utiliza en el tabaco o hay otros tipos de pega? no, 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 lo que se usa es el nada más ¿qué es eso nada más? porque no hay otra pega para... para pegar ok media hora se pone al sol y cuando se saca el... de... de allá del sol se saca el papel y queda alicio se lleva Wincho, muchísimas gracias por habernos recibido en tu casa así que terminamos esta aventura y esperen la próxima espero que les haya gustado mucho nos vamos y y y y y y y y